Los actos comenzaron con la inauguración del cartel Los Toreros, que da nombre a esta zona, instalado en la calle Pedro Romero Conubrique, y la directiva vecinal presentó unas bolsas con el logo del 50 aniversario que se repartieron entre los vecinos. La visita de las autoridades municipales continuó con un paseo por el barrio hasta llegar a la sede del colectivo vecinal, donde se inauguró la exposición fotográfica sobre este 50 aniversario de Los Toreros, en la que colabora la Asociación Memoría de Algeciras, abierta al público los lunes, miércoles y viernes en horario de tarde. Tenemos una exposición muy currada por Antonio González, que se la ha currado mucho, y más que nada es para que vean cómo estaba antes nuestro barrio, cómo ha ido evolucionando nuestros vecinos, que hay muchas fotos de muchísimos vecinos, de menores y de mayores, y vayan viendo también muchos vecinos que recuerden momentos por esta foto, se recuerdan muchos momentos. Darles la gracia por todo el trabajo que llevan a cabo, no solamente Margot, sino todos sus antecesores, para seguir mejorando de la mano del ayuntamiento, para que el barrio de Los Toreros sea lo que es hoy en día. Yo siempre digo lo mismo, Los Toreros villan por luz propia y no por el nombre que dan en sus sueños, sino por la gente que vive y que conviven en esta barriada, porque son gente muy de Algeciras, que sienten Algeciras, y eso es algo de agradecer. Así que, por nuestra parte, felicitarle a todos los vecinos, felicitarle a Margot y a su directiva, y que 50 años no se cumplan todos los días. La directiva del colectivo vecinal rindió homenaje a Margot Pinelo y a Antonio González, en reconocimiento a su trabajo desinteresado en beneficio del barrio y sus vecinos. Gracias. 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 Gracias.